Estimadas señoras y estimados señores, es un gran placer para mí darles la bienvenida el día de hoy aquí en la Residencia de Alemania con motivo de esta ocasión tan especial. Señora Cabrera, el 28 de agosto de este año, el cumpleaños número 265 de Johann Wolfgang von Goethe, usted señora Cabrera, recibió en Weimar la medalla Goethe por sus servicios a la lengua alemana y al intercambio cultural internacional. Enhorabuena por ello. La medalla Goethe es el máximo galardón de la política cultural y educativa exterior alemana. El otorgamiento de esta medalla es, por tanto, un indicador del estado de las relaciones culturales entre Alemania y el país del origen de la persona galardonada. Y no es ningún secreto que el estado de las relaciones culturales entre Alemania y México es muy bueno. Entre otras cosas, gracias al excelente trabajo del Instituto Goethe aquí en México. Gracias al apoyo del patronato de la industria Alemania para la cultura. Y gracias también a los cinco colegios alemanes que desde hace varias generaciones educan a jóvenes que llevan a México y Alemania en México y Alemania en el corazón por igual. Usted, señora Cabrera, fue una de estas personas que asistió al colegio alemán. Nuestra red de organizaciones intermediarias es, a fin de cuentas, la que llena de vida a las relaciones culturales entre los países. Al mismo tiempo, no puede faltar en este listado el incansable compromiso de un gran número de personas que, como todos ustedes y como usted, señora Cabrera, promueven una mayor vinculación cultural entre Alemania y México en ambos ámbitos como la literatura, la educación y el deporte. El vínculo entre Alemania y México se ha construido sobre un intercambio diverso que data de muchos años. El plejo de ellos son nombres como Alexander von Humboldt, Franz Mayer o Walter Reuter. Un científico, un hombre de negocios y un fotógrafo. La realidad es que nuestras relaciones culturales son extensas, no se pueden reducir a solo un ámbito. Más bien, son el resultado de un estrecho entretenido que se ha ido formado entre los pueblos de Alemania y México. El entendimiento mutuo, también aquel que va más allá de las barreras del idioma, es un requisito fundamental para ello. Y para eso requiere de la traducción. Sin embargo, la traducción no es un mero de trabajo. Traducir es a la vez un oficio y un arte. Un oficio porque las palabras y las estructuras de las frases no se pueden sustituir simplemente con equivalentes en el otro idioma, sino que hay que buscar con distinción y matices el equivalente más adecuado en la lengua, en la lengua objetivo, a fin de mantenerse lo más fiel posible al original. Y es un arte porque, sobre todo en el ámbito de la traducción literaria, el traductor o la traductora tiene que captar la atmósfera, las imágenes, el tono adecuado y las particularidades culturales. Aquí, el traductor o la traductora no traduce simplemente para traducir, sino que ve el mundo a través de ojos del autor o autora. Damas y caballeros, el poeta y novela de literatura portugués, José Salamango, dijo alguna vez, los escritores hacen la literatura nacional y los traductores hacen la literatura universal. Salamango retoma aquí una cuestión fundamental. ¿Qué sería de nuestro mundo si no hubiera traductores? Sería un mundo lleno de muchas islas apartadas de sí mismas, islas llenas de cultura, literatura y conocimiento, pero privada de intercambios y conexiones con el mundo exterior. Los electrones son los y las que unen a estas islas. Ellos y ellas son las líneas de vida que permiten entrar en contacto con otras culturas. Son el vínculo que hace posible el intercambio de conocimientos. La razón por la que podemos disfrutar de todas las demás culturas. Ellos son los que tienen puentes entre las culturas e intervienen para facilitar el entendimiento entre personas que hablan.